Dogus. Mamá, mamá, por favor. Esra. Papá, ¿qué le pasa a mi mamá? Mamá, por favor. Tranquilo, Dogus. Mamá va a estar bien. ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué pasa si se muere? Aló, buenas noches. Mi mujer se ha desmayado. Anote la dirección. Seref, debes hacer un esfuerzo y comer algo, hija. Nada pasa por mi garganta, papá. No tengo hambre. Buenas noches. Si me disculpan, necesito preguntarle algo, señor. Bienvenidos, man. Como puedes ver, estamos aquí cenando solos. El señor Ahmed ordenó un equipo de pesca y no sé dónde ponerlo. Déjala en mi cuarto y avísame inmediatamente cuando llegue. Muy bien, señor. Buen provecho. ¡Gracias!